Buen partido, un gran partido, ante un gran rival sin duda, donde bueno, sobre todo en la segunda mitad hubo goles y bueno, pudimos llevarnos los tres puntos que eran, que son importantes como siempre. Buenas noches profesor, le saluda Alan Santos de Deportes TBC, un triunfo importantísimo que le da a lo llena de confianza de cara al partido del miércoles en la liga con CACAF. Sí, a ver, son partidos que tenemos que sumar a tres, de visitantes obviamente que tienen un valor extra y bueno, tenemos por delante compromiso, una agenda apretada, pero a menos de eso, cada partido para nosotros sin duda es que es fundamental, es importante y el caso de hoy no era la excepción. ¿Contento con el resultado que está mostrando el equipo, tanto en el campeonato nacional como en el internacionalmente, en qué se debe mejorar o está contento con el nivel que está mostrando el equipo? Creo que estamos bien, seguramente que hay muchas cosas por corregir, obteniendo resultados positivos es más fácil y sin duda que eso conlleva poder seguir creciendo en la estructura, en la idea de juego. Hoy nos tocó variar los muchachos, ir administrando los minutos como decía anteriormente, a los que les tocó iniciar, a los que les tocó después reemplazarlos de igual manera, así que bueno, estamos buscando en cada uno de ellos que nos estén dando y nos aporten cosas al equipo y seguir siendo ese equipo protagonista, agresivo y creo que por el momento lo logramos y a partir de ahí es que tenemos esas cosas y los déficits seguramente habrá que trabajarlos. Profesor, ¿cómo se encuentra el equipo en la parte física? Sabemos que el del Caste ha sido grande luego de viajar a la República Dominicana, hoy ante los lotes de la UPN y el miércoles nuevamente, bastante apretada la agenda. Sí, bueno, sufriremos en algún momento alguna de esas situaciones, pero bueno, sabemos que va a ser así, por eso el tema de las rotaciones, por eso es el tema de manejar los minutos de algunos de los muchachos y ir haciendo de que estemos siempre de la mejor manera, así que bueno, sabemos y sabemos que va a ser así con el tema de los partidos, jugar cada tres días con viajes incluidos y bueno, el equipo hoy mostró carácter, mostró fortaleza, mostró hambre de querer ir a buscar siempre el resultado positivo y sumar de a tres y lo logramos.